Es muy tarde, ya estoy machando y ahora vamos a ver algo que me compre en una tienda china. Primero que todo esta pelota de fútbol se me cayó y que es anti-estrés. Ahora esta que es así de sumas, de restas y multiplicaciones y más, también es anti-estrés. Ahora esto, que es un emoji, se prende y tiene luces, y luego el tibor. Y va a caer algo más, uno, dos y tres. Dos pelotas argentinas que son chinas y que son de algo típico de Argentina. Esta es tu pelotas, una de Boca Juniors, Costa, Leverplace. ¡Claro! ¡Chao!